Las doce víctimas del volcamiento la noche de este domingo en la provincia de Bolívar serán sepultadas en diversas ciudades. Los fallecidos son siete adultos y cinco menores, varios de los cuales llegaron al país de vacaciones. Una de las víctimas era militar en servicio activo. El vehículo en el que se movilizaban se volcó por una falla mecánica. Doce personas, entre ellas cinco menores, murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Balsapamba a Guaranda la noche del domingo. Entre los fallecidos hay cuatro personas de una misma familia que se trasladaba de Baños a Naranjal en una furgoneta de alquiler. Según datos preliminares, al parecer, el conductor del vehículo perdió pista al llegar a una curva. La buceta dio varias vueltas de campana y rodó por un abismo para caer sobre la misma carretera. El siniestro ocurrió en el sector del torneado ubicado entre las provincias de Bolívar y Los Ríos. La hipótesis del accidente que están manejando nuestros organismos especializados es obviamente un posible recalentamiento del sistema de frenos que tienen que ser sometidos a las policías por los comunistas para determinar. También consideramos que puede haber un desconocimiento de la vía. Los fallecidos fueron identificados como Leoncio David Quesada Vázquez, de 45 años, el conductor del vehículo y quien fue miembro activo de las Fuerzas Armadas en el grado de sargento segundo. María José Chica Quevedo, de 29, Lía Soledad Quesada, chica de 7 años, Emilia Romina Quesada, chica de 2, Ashley Dayanara Quesada Vázquez, de 17 años, Randy Abrán Quesada Vázquez, de 25, Víctor Hugo Quesada Vázquez, de 40, Yesenia Elizabeth Cepeda Galarza, de 25 años, Arianna Quesada Cepeda, de 12 años, Andrea Roxana Guerrero Quesada, de 28, Luis Alfonso Neira Quesada, de 7 años y Génesis Contreras, de 25 años. El alcalde del Cantón Naranjal en la provincia del Guayas decretó tres días de luto por la tragedia. Los cuerpos reciben velación en Guayaquil, luego serán sepultados en varios cantones de la provincia del Guayas y los ríos. Van a ser velados aquí en conjunto, luego de aquello en unas horas serán derivados unos a Naranjal, otros se quedan en Guayaquil, en Ventanas y en la ciudad de Milagro. Estuvimos el lugar de los hechos, no hemos descansado un minuto, ya que ellos eran prácticamente mis hermanos y estoy aquí trabajando, dándole hasta el último aliento para poder superar esta pérdida irreparable. Según datos del ECU 911, personal del Ministerio de Salud Pública informó que una menor de un año que se encontraba herida producto del accidente fue trasladada al Hospital Martín y Casa de Babaoyo, pero falleció al arribar a la Casa de Salud debido a los múltiples traumatismos y a un paro cardiorrespiratorio. José Luis Calderón, TC Televisión.